¡Hola! Soy Mai Sunshine, y esto es LCS Flash. En la cuarta semana de la fase regular, NRG logró derribar nuevamente a un líder de tabla. Recordemos que ellos le habían logrado quitar el invicto a la gente de Cloud9. Esta vez hacía lo suyo contra Evil Geniuses, LG. Golden Guardians logró volver al ataque, logrando victorias contra FlyQuest y Cloud9. Sin embargo, no pudo contrarrestar el ataque de TSM. Team Liquid presentó esta semana su nuevo midlaner. Estamos hablando de APA, con quien logró una gran sinergia de equipo. Ahora, veamos cómo queda la tabla de puntajes. En la superficie, Evil Geniuses y Cloud9 empatados con nueve puntos. Y en las profundidades están FlyQuest e Immortals con tres y dos puntos respectivamente. Recordá sintonizar todos los jueves y viernes la LCS ahora en tu idioma, obviamente por el canal de la LLA. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!